Bueno, muy bien, saludamos a la comunidad de YouTube y les cuento que estamos en Verazategui, en la parroquia San Juan Apóstol y Nuestra Señora de Verazategui, en Buenos Aires, República Argentina. Y quiero compartirles hoy un mensaje, un retiro, que empieza con esta primera prédica, que se llama Vida en Abundancia. Diga conmigo, Vida en Abundancia. Muy bien, acompáñenme al Evangelio de San Juan, ya que estamos en la parroquia San Juan. Vamos a empezar con un texto del Evangelista San Juan. Capítulo 10, versículo 10. Para que no te olvides, es muy fácil, Juan 10.10. A los que les gusta el fútbol, tenés que pensar en Maradona y en Messi y se acabó. Juan 10.10. Bueno, el contexto es largo, pero yo quiero ir solo al versículo que me compete hoy y que le da título a la prédica, ¿sí? de hoy. ¿Están conmigo Juan 10, versículo 10? Dice así. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Bueno, le damos un aplauso a la palabra de Dios en tan jornal. El diablo, el ladrón acá viene a ser el diablo, ¿sí? El diablo. El diablo es, Jesús le da dos títulos fuertes al diablo. Dos títulos, hay muchos títulos, es el acusador, pero Jesús le dice dos cosas en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 lo trata de mentiroso. Es el padre de toda mentira, ¿se acuerdan? Bien, y acá lo trata de ladrón, mentiroso y ladrón. Son como las dos características esenciales que Jesucristo descubre en este enemigo que tenemos los seres humanos desde el comienzo de la historia de la salvación, que nos miente, que nos engaña y que nos quiere robar lo que Dios quiere darnos. Y dice tres verbos, o sea, tres acciones o tres objetivos que tiene el diablo para con nosotros. A ver si se acuerdan lo que dice. El ladrón, el diablo, viene a robar, matar y destruir. Vamos de nuevo, ¿a qué viene el diablo? Robar, matar y destruir. O sea, tremendo, ¿no? Si hasta ahí llegara el versículo te da como miedo, vos decís que Jesús te presente a alguien así, que encima es un ser espiritual poderoso, invisible, que nos está permanentemente haciendo la guerra, te da mucha desesperanza, ¿no? Y que dice, viene a robarte, a matarte y a destruirte la vida. O sea, si terminara ahí, sería muy triste, ¿no? Pero a continuación Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así se llama mi prédica de hoy, vida en abundancia. La palabra vida en abundancia, en griego se dice, soe perizón. Pero les quiero explicar, porque no es que me quiero hacer acá el profesor de griego, aparte tengo eminencias, acá me voy a hacer el teólogo. Pero digo, ¿sabe lo que me pasa? Estoy escribiendo un libro nuevo, que va a salir, voy a alargar una palabra profética acá, va a salir en abril del 2024. Acuérdense, aparte se está filmando. En abril del 2024 va a salir un nuevo libro mío que se llama Quiero ser feliz. Ya tengo hecha la tapa, ya está todo el libro diseñado, nada más que estoy dándole los pormenores, estoy escribiendo. Lo termino ahora en Salta de escribir en enero, lo mando a editorial y va a estar... Así que la próxima vez que venga, si es que me invitan de nuevo, voy a presentar ese libro. Amén, dice allá. Bueno, Quiero ser feliz. Que es una continuación del que escribí ahora, que estoy presentando, que se llama Hijos Felices. Claro, el tema es que Hijos Felices es solo para padres y para hijos, pero todo el mundo quiere ser feliz. Entonces, para incorporar a todo, todo el mundo, escribí este libro, Quiero ser feliz. Que prácticamente es todo lo que yo te voy a predicar ahora esta tarde, esta mañana y esta tarde. Bueno, en el prólogo de ese libro, en la introducción, perdón, no en el prólogo, en la introducción, yo explico justamente la semántica griega. Estos dos textos tienen una riqueza increíble. Los griegos, para hablar de vida, tienen dos términos. Nosotros decimos vida, y significa un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero los griegos tienen definidos dos términos. Uno es el término bio, bio, y el otro es el término zoe, con zeta, zoe. Que el término zoe se usa como nombre de persona. Hay muchas chicas que le ponen de nombre zoe, ¿sí? Bueno, el término vía, vida, perdón, que es bio en griego, se utiliza para describir la vida humana, o la vida natural, la vida animal, la vida biológica. De ahí viene biología, ¿ven ustedes? O sea, tiene que ver con la vida de los animales, la vida de los seres humanos, la vida que empieza y que termina. Bueno, la vida, tal como la conocemos nosotros, la del plano natural, físico, humano, esa es la vida. Nosotros solo tenemos el término vida. Pero ellos tienen otro término, los griegos. El término zoe, para hablar de vida. Pero este término zoe es para hablar de una forma de vida sobrenatural. El Diccionario Bíblico Internacional de Griego, cuando explica la palabra zoe, nombra palabras como vida formidable, vida extraordinaria, vida sobrenatural, majestuosa. O sea, una serie de calificativos extraordinarios, ¿no? Tanto así, tan importante es este término, que es el que utilizaron los filósofos cristianos de la antigüedad para explicar lo que había pasado con la resurrección de Jesucristo. Y para explicar lo que va a pasar con nuestra resurrección. Encajan perfecto los términos. Porque bio es la vida que vivimos de este lado, la que estamos viviendo ahora. Zoe es esta vida sobrenatural que vamos a vivir cuando apenas morimos. ¿Sí? Nosotros le llamamos muerte normalmente, pero para ser sinceros, no existe la muerte para los cristianos. Lo que llamamos muerte, en todo caso, es un cambio de dimensión. Es una transformación. Porque para los cristianos, con la muerte la vida no se termina. La vida se transforma. ¿Ven? Nunca dejamos de ser. Muerte pueden tener los animales o las plantas. Nosotros pasamos de bio a zoe. En el momento en que un médico dice... Va, un médico, no sé. O sea, en el momento que se detiene nuestro corazón, que nuestro cerebro deja de funcionar, en el momento que morimos, en realidad no morimos. Y esto es una muy buena noticia, ¿cierto? Celebrar que Jesucristo ha resucitado significa que también nosotros, por ese regalo, digamos, de Dios, de la gracia, vamos a resucitar a una vida zoe. Una vida sobrenatural. Una vida que no va a acabar. Una vida de otra dimensión, donde Apocalipsis 21, versículo 4, Apocalipsis 21, 4, dice que da una descripción de ese tipo de vida que vamos a tener. Y dice, hablando de lo que va a ser la boda del Cordero, el más allá, esto de la escatología, ahora en Adviento la Iglesia está ya meditando mucho en lo que va a ser el más allá, ¿no? Estamos con un paso acá y un paso allá. Bueno, y en este final de los tiempos dice que no va a haber llanto, dolor, angustia, porque todo lo malo ha quedado atrás, o sea, ha quedado en esta dimensión bio. Allá no va a haber tristeza, angustia, preocupación, aburrimiento, necesidad, maldad. Hay gente que dice, mira, si no me vengo en esta vida, me voy a vengar en la otra. No va a existir esa venganza, porque toda esa basura quedará acá o en el purgatorio. En el purgatorio todavía hay un plus de lo que no hemos terminado de arreglar acá. Pero en el cielo, en el cielo, no va a haber nada de eso. No va a haber rencor, angustia, no vamos a mirar a nadie mal, no va a haber orgullo, no va a haber suegras, no, mentira. No va a haber mosquitos, no va a haber nerviosismo, no va a haber deudas. ¿Qué le parece? Usted es maravilloso. Si entendiéramos eso, tendríamos más ganas de morir que lo que... No me vayan a malentender. Yo veo que después dicen, predicador nos incita al suicidio masivo. No, estoy diciendo lo que decía el apóstol San Pablo. En Filipenses 1, San Pablo tiene un dilema tremendo, porque él dice, en cuanto a mí, yo tengo muchas ganas de irme, dice San Pablo. O sea, él se quiere morir, está diciendo. Porque sé que, sé a dónde voy, sé con quién estaré. O sea, toda su vida él la tenía clara, él quería morir para estar con Cristo. Para él, la única ganancia de él era conocer a Cristo, estar con Cristo. Dice, pero tengo un problema, dice que todavía siento que no ha terminado mi obra. Así que, en cuanto a ustedes, creo que todavía me voy a quedar un rato más. ¡Oh, qué lindo eso! O sea, el tipo sabía a dónde iba. Por eso los cristianos, tenemos que ser un poco menos dramáticos con la muerte. Tenemos que dar testimonio de lo que significa la vida eterna. ¿Saben en dónde? En los velorios. Porque hay gente en los velorios que está llorando como si no lo fuera a ver más. O como si la otra persona hubiera desaparecido, hubiera sido aniquilada. No, la otra persona sigue estando viva. Cuando entendamos esto los cristianos, los que más van a sufrir van a ser los cementerios, los parques, esto de... ¿Por qué? Porque hay un culto a la muerte que tenemos nosotros, impresionante, que tiene que ver con que no hemos entendido lo que es la vida eterna. Y que los muertos, en realidad no están muertos, que están vivos. Y que no necesitas ir a un cementerio y prenderle una vela para recordarlo. Solo tenés que... Ahora, los que tienen muertos, yo tengo muertos toda mi familia, todos mis abuelos, todos mis tíos, mis padrinos, y mis dos padres han fallecido ya. Ahora, yo no necesito... De hecho, no volví jamás a la tumba de mis padres. Nunca más. Delante de acá del Sagrado. No volví. ¿Pero por qué? Porque soy cristiano. Y no necesito ir. Que además eso me lleva a rememorar un momento de lo más doloroso de mi vida. No necesito, porque ahora sé que mi mamá y mi papá están acá escuchándome. Yo sé que están acá sentados. Porque cuando uno pasa del umbral de la vida zoe, perdón, de la vida bio a la vida zoe, se pierden las características de los accidentes que dice, que decía ya el gran Aristóteles, los accidentes de los seres físicos como es ubicuidad, espacio, tiempo, ya no existen. Ellos están del otro lado, han cruzado la barrera y están con nosotros. Cuando mi mamá, cuando falleció mi mamá, perdóneme, yo soy músico y cada tanto, a cada rato voy al piano. Cuando falleció mi mami, no sé por qué estoy diciendo, esto no es parte de la predica, y cuando es así, entiendo que Dios me está diciendo anda al piano y canta esta canción porque hay una persona que lo necesita acá en este lugar. No sé quién será, pero hay una persona que necesita esta canción que te quiero cantar. Mi mamá cuando falleció, unos días después de que falleció mi mamá, yo estaba en una crisis enorme y yo entendí que mi mamá, bueno, por una cosa que después les voy a contar a la tarde, probablemente ahora no, pero, en el duelo que hice por ella, que estaba haciendo por ella, ella me dijo, yo entendí, en una oración que estaba haciendo unas palabras que ella me dijo y yo, para no olvidarme nunca esas palabras, le puse música y salió una canción que es de las, de las canciones que más testimonio me ha dado la gente, vos sabés, yo estoy un poco mal de la garganta ahora, ustedes la pueden escuchar bien en YouTube, la canción se llama Yo te esperaré, yo te esperaré. Y por alguna razón hay alguien acá que necesitaba escuchar que esa persona que falleció, no sé si tu hijo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, tu madre, no sé quién es, y no es que tiene que haber fallecido ayer, quizá falleció hace 10 años, pero esa persona de alguna manera muy mística, misteriosa, te quiere decir algo por medio de mis labios en este preciso momento de la jornada. ¿Qué es lo que yo sentí? Yo entendí que mi mamá me dijo a mí. Dice así, escuchen. Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar todos los momentos que juntos que juntos supimos disfrutar. Y hoy que estás llorando porque ya no estoy allá, una sola cosa hoy te puedo asegurar. aquí te esperaré. Aquí te esperaré. Yo te esperaré. Yo te esperaré. Con brazos abiertos como en viejos tiempos yo te esperaré. nos abrazaremos nos abrazaremos y disfrutaremos y disfrutaremos otra vez. Nos volveremos a encontrar en la eternidad yo te esperaré. Con esa sonrisa que hoy necesitas yo te esperaré. No me extrañes tanto, no me fui del todo, siempre aquí estaré. Nos volveremos a encontrar y volveremos a cantar yo te esperaré. Yo te esperaré. Con brazos abiertos como en viejos tiempos yo te esperaré. Nos abrazaremos y disfrutaremos juntos juntos otra vez. Nos volveremos a encontrar en la eternidad yo te esperaré. Con esa sonrisa que hoy necesitas yo te esperaré. No me extrañes tanto, no me fui del todo, siempre aquí estaré. nos volveremos nos volveremos a encontrar y volveremos a cantar. Yo te esperaré. yo te esperaré. Hay alguien que te está esperando. Qué hermoso saber que tenemos tanta gente en una vida zoe, en una vida eterna, en una vida de gozo. Y nosotros pensamos que ellos están mal, que ellos están sufriendo. nos gusta a veces pensar que nuestras oraciones por las almas del purgatorio le van a ayudar y todo. Y eso que estamos pidiendo está bien pedir por las personas que están en el purgatorio, pero ¿saben qué? Ya no están. Porque una vez que cruzales este umbral ya el tiempo desaparece, ¿me entienden? Lo que te quiero decir es que ya resucitó, ya pasó el purgatorio y esa persona ya está con Dios. Lo que vos estás haciendo es una oración retroactiva, se llama. Retroactiva, estás pidiendo algo que ya pasó, es como si yo me hubiera perdido a las elecciones presidenciales y no supía, vamos a suponer que tuve un estado vegetativo, un accidente, me levanto del hospital y el accidente lo había tenido a principio de noviembre y yo no sé que salió electo mi ley, ¿me entienden? Entonces agarro y les digo me pongo horario señor, no importa que resultado es pero te pido por favor que bendigas a la patria que gane tal, a ver, estoy hablando porque yo estoy en otro tiempo ¿me entienden? Estoy pidiendo por mi ley o por quien sea o por Maza o por Bullrich o por el general Schiaretti de Córdoba, estoy pidiendo que gane alguien pero ya sucedieron las elecciones bueno, eso es lo que pasa cuando pedimos por las almas del purgatorio lo que te quiero decir es que tu hijo ya está vivo o sea siempre estuvo vivo digo, ya está vivo en la vida Zoe, te quiero decir ya está disfrutando la vida Zoe y lo que vos te estás haciendo es una oración retroactiva pero hoy si ya no querés orar más por las almas del purgatorio ya no lo hagas no te preocupes porque ya está con Dios y justamente porque está bien te está diciendo hey, vos tenés que soltarme y tenés que continuar tu vida amén de eso se trata dile un aplauso al Señor bien fuerte en esta batalla el otro término es el término perizón o perizós depende como lo lo conjugues pero Jesús dice he venido para que tengan una vida sobrenatural lo cual ya es exagerado ¿no? porque un tipo está viniendo les está diciendo a los judíos de aquel tiempo y a nosotros yo no he venido solo para que tengan el tipo de vida que ustedes tenían hasta hoy conocida he venido para otro tipo de vida que van a tener ¿sí? nos promete eso pero le agrega a él que ese tipo de vida es perizón que en griego significa lo que te acabo de decir extraordinaria sublime es un término el más excelente que sirve para expresar admiración por alguien ¿viste? cuando vos decís no sé qué palabras decirte ahí tenés a las mujeres que han venido sin su esposo y te pregunta a tu esposo esta tarde ¿qué aprendiste? y vos le decís un piropo le decís que sos mi perizón ¿qué? ¿qué cosa? mi perizón ¿qué sería? te dice y vos le decís extraordinario majestuoso sublime ¿ah? a menos que no estés convencida de que sea eso bueno pero perizón es algo cuando ya no te alcanzan las palabras para describir ¿viste? que te quedas corto no sé qué cómo describir a Dios con Dios nos pasa con Dios con Dios no nos alcanzan los adjetivos por eso yo soy carismático ¿sí? y hay un don que la gente no lo entiende que es el don el don de lengua el don de lengua es cuando cruzaste ya y no tenés qué palabra decir entonces surge dentro tuyo un hablar distinto ¿me entienden? que es que no es otro idioma u otro lenguaje si se quiere es como te lo voy a explicar como con los niños ¿viste? cuando vos estás con un bebé y empezás a hacer vocecitas raras porque si te acabaron las palabras y empezás con que la gente si te mira parecía un tonto o una tonta ¿viste? que empezás mi amorcito que el bebé te mirara como diciendo ¿en qué idioma me hablas baby? ¿qué son esas palabras? es porque se nos acabaron no sabemos qué decirle de tan emocionados que estamos eso es perizón es cuando es algo demasiado grande ya bueno muchos han traducido eso como plenitud una vida en plenitud pero el término perizón es más que plenitud porque en griego si está el término plenitud es el término pleroma pleroma pero Jesús no utilizó el término pleroma eso es lo maravilloso utilizó el término perizón ¿ah? o sea si hubiera querido decir que el término plenitud que es algo cuando ya no le puse agua y no me entra más agua está lleno hubiera usado pleroma pero exageró Jesús dice vengo para que tengan vida perizón o sea soy perizón que sería vida en abundancia ahora vamos avanzando perdónenme yo hablo así a veces porque soy profesor soy profesor de catequesis de teología allá en Córdoba a veces me doy cuenta y digo que estoy dando una clase que estoy haciendo les pido perdón pero quiero llegar a esto a ver síganme cuando está hablando de esta vida Jesús este tipo de vida que vino a traer no está hablando del más allá eso es lo impactante no está hablando de que de solamente el más allá ¿me entienden? está hablando de acá cuando Jesucristo empezó a predicar lo primero que dijo el reino de Dios ya ha llegado ya se acercó en Marcos 1 versículo 15 les dice conviértanse que es la palabra metanoia cambien su manera de entender las cosas porque ya llegó el reino ese término reino en griego es basilea y nosotros creemos que está hablando del reino del más allá Jesús no vino a hablarnos del reino del más allá muy pocas veces se lo ve a Jesús explicando cosas escatológicas es decir del fin de los tiempos o del más allá Él vino para que acá podamos empezar a vivir como se vive allá ¿van? ¿voy bien o no? es decir digo sé que sé que ustedes son muy inteligentes pero yo soy muy bruto para explicar las cosas cuando nos enseñó rezar nos enseñó que digamos Padre nuestro que está en el cielo santificado sea tu nombre y dice a ver conmigo oh my god esperen nos está diciendo vamos nosotros un día iremos a tu reino ¿qué está diciendo? venga o sea está diciendo yo quiero que ustedes empiecen a vivir acá los grandes teólogos los grandes teólogos profesores han hablado en el siglo pasado de un término que se llama así la teología del ya ya llegó pero todavía no o sea el reino ya con Jesús inició el reino pero todavía no ¿qué sería todavía no? que todavía no lo podemos disfrutar que todavía no lo podemos gozar del todo plenamente ¿por qué? porque todavía estamos en este lado pero lo que Jesús vino mucha gente dice Jesús vino a salvarnos o Jesús vino a morir o Jesús vino a bueno hay una discusión sobre para qué vino Jesús a encarnarse ahora lo que tenemos que lo que quiero que quede claro esta mañana clarísimo es que vino para que entendamos para que vivamos acá en la tierra como se vive en el cielo porque el Padre Nuestro ¿cómo sigue? hágase a ver tiene una obsesión Jesús con el tema del cielo de demostrarnos y quiere que todos los días oremos entendiendo esto Jesús vino para que a ver Él venía del cielo ¿o no? Él venía del cielo cuando decimos cielo no de las nubes estoy hablando de la vida eterna Él venía de la vida zoe y creó seres que vivan en una vida bio pero ¿para qué? para que terminen después viviendo una vida zoe y hay un momento en que la Santísima Trinidad dijo para para no están viviendo como nosotros queremos que vivan así que anda Jesús supongo que deben haber tirado los dados para ver quién de los tres se encarnaba se encarnó la segunda persona de la Trinidad el verbo divino Jesús la segunda persona se encarna es lo que estamos por celebrar dentro de pocos días que es la Navidad ¿para qué? para enseñarnos cómo poder vivir acá en la tierra como se vive allá en el cielo tanto es así que dicen los yo perdón este es el momento que por dentro estoy hablando conmigo y digo deja de dar clases o sea no quiero dar clases quiero que tengas claro unos conceptos importantísimos los teólogos los profes porque yo estudio teología ¿no? hablan de un término en latín que es Ipsissima Verba Yesum han descubierto que hay muchas palabras que Jesús probablemente nunca las dijo ¿sabes? ¿por qué? porque en la época de Jesús no se no se tomaba nota de lo que Jesús iba haciendo no es que andaba Mateo así tomando nota escribiendo Jesús hizo tal cosa eso lo hacemos en esta época vos agarras ahora y podés estar grabando esta prédica y en en vivo transmitís lo que yo estoy diciendo y si no lo pones por escrito lo contás queda por escrito esto puede quedar por escrito lo que estamos viviendo hoy ¿sí? queda grabado registrado en esa época hace dos mil años no así que el primer evangelista vieron que son cuatro evangelios el primer evangelista que escribió que uno piensa que fue Mateo no fue Marcos el evangelista Marcos escribió su evangelio hacia el año setenta aproximadamente setenta y Jesús cuando murió en el treinta y pico o sea treinta y tres aunque está en discusión eso también pero ponele que haya muerto en el treinta y tres el primero que escribió sobre Jesús un poco su biografía lo que hizo fue Marcos en el setenta es decir cuarenta años después de que Jesús había muerto después de eso escribió Mateo diez años después Mateo unos años después de Mateo hacia el año setenta y cinco Lucas y hacia el noventa Juan entonces hay discursos que Jesús dice que probablemente no son las mismísimas palabras ¿me entienden? ¿por qué? porque es muy difícil que Jesús haya dicho literalmente esas palabras dicen los teólogos entonces para tratar de descubrir qué palabras son las que pusieron en boca de Jesús los evangelistas y cuáles son las que verdaderamente dijo Jesús hay una forma de criterio literario que es fácil ¿saben cuál es? analizar las palabras que más aparecen y las que más aparecen pronunciadas por Jesús son palabras que Jesús tiene que haber dicho sí o sí ¿estamos bien hasta ahí? ¿sí? ¿saben cuál es la palabra que más aparece en labios de Jesús? 109 veces aparece es el récord Guinness de las palabras que Jesús más dijo la palabra en griego basilea a ver si se acuerdan qué significaba basilea reino reino la palabra que más dijo Jesús era reino tenía una obsesión prácticamente Jesús vino a enseñarnos qué es el reino y que ya acá en la tierra vivamos ese reino el reino ¿qué sería? esto que ven ahí vida en abundancia es decir zoe perizón ¿ok? pero quiere que ya la vivamos acá y el testimonio más impactante que Jesús dio de cómo vivir esa vida acá y de la misión que él tenía ¿saben cuál fue? los milagros que él hizo uno dice ¿para qué hizo milagros? podríamos deducir que Jesús hizo milagros para que la gente crea en él no él no le interesaba que la gente crea o no en él uno podría decir hizo los milagros para llamar la atención para impactar a la gente no tenía problemas de autoestima Jesús si hubiera sido así cuando el diablo le dice convierte esas piedras en pan él hubiera convertido las piedras en pan o no no lo hizo no necesitaba usar su poder para llamar la atención ni para nada la tenía clara tenía autoestima sal ¿para qué hizo milagros Jesús? por lo que te estoy diciendo para enseñarle a los discípulos que lo seguían y a todos nosotros que un día íbamos a conocer estas historias que en el cielo no hay sufrimiento dolor, enfermedad ni nada y una forma de mostrarlo era que cuando le ponían un enfermo al frente Jesús lo sanaba al que estaba triste le devolvía la alegría al que estaba leproso lo limpiaba al que estaba muerto lo resucitaba lo que quería hacer Jesús es provocar un impacto y mostrarles miren así va a ser el cielo y acá en la tierra o sea quería mostrar cómo en la tierra se puede vivir ya como en el cielo sin enfermedad sin angustia sin dolor sin nada de eso eran como signos señales los milagros de Jesús para que nosotros entendamos cómo hay que vivir eso es impactante yo en mi libro El Dios que soy ateo un libro muy polémico el libro más teológico que escribí en mi vida yo explico que Dios no puede perdón voy a hacer un paréntesis teológico un paréntesis digo de lo que estoy diciendo para explicar una cosita de alto impacto hay gente que piensa que Dios manda enfermedades que Dios manda pruebas que Dios mata personas viste que en los velorios por ahí se murió alguien y viene otra persona y te dice Dios se lo llevó ponele la mamá que se le murió el hijo por un accidente y en el velorio alguien viene y te dice creyendo que está evangelizando te dice esa burrada ridícula absurda patética de que Dios se lo llevó Dios se lo llevó porque Dios uno piensa inclusive allá en Córdoba ayer una de ustedes Fabiés que me pidió que cante un cuarteto claro dice es cordobés como no va a cantar un cuarteto oigan un cuarteto de Córdoba de la barra una banda de Cuarteto de Córdoba de cuando yo era joven que sonaba en todas las radios de Cuarteto de Córdoba decía así Dios precisaba una estrella y a ti te escogió para que brille en el cielo tu risa y tu voz y hoy caminando tan solo pregunto por qué quiso el Señor del Eterno llevarte con Él era una cumbia yo era en esa época bailábamos todos y era vos bailabas y se te metía el mensaje subliminal vos sabes Dios precisaba una estrella y a ti te escogió eso se lo cantaban una mamá a otra mamá que había perdido su hijo Dios precisaba una estrella y a ti te escogió para que brille en el cielo tu risa y tu voz y hoy caminando tan solo pregunto por qué quiso el Señor de lo Eterno llevarte con Él cuántas veces decimos algo parecido suena poético y suena muy lindo y la persona en el momento queda consolada en el momento dice me quedo tranquila está con Dios y Dios está en los planes de Dios aleluya me quedo tranquilo gloria a Dios pero cuando se te van cuando se te calman las emociones hay algo que entendes intelectualmente el asesino fue Dios si esto está en los planes de Dios entonces no fue que el culpable es el tipo que se cruzó borracho de carril y atropelló a mi hijo y lo mató no, no el culpable es Dios que hizo magistralmente de una manera en realidad maquiavélicamente hizo que este tipo se emborrachara se cruzara de carril pise a tu hijo y se lo lleve o sea el morboso acá el sádico y el asesino es Dios en el libro del Dios del que soy ateo yo explico de que es imposible que sea Dios es una herejía una herejía es un error de fe grave ¿me entienden? grave porque decir que Dios mata a personas o lleva a personas o que es el autor de la muerte es proclamar que no es Dios porque el Dios nuestro es puro es bondad absoluta misericordia absoluta y no puede de él venir nada malo ¿me entienden? igual que cuando decimos esto es una prueba que me manda Dios a ver saquémonos esos discursitos que vienen del diablo que viene a robar matar y destruir el diablo mete en nosotros asociaciones proyecciones psicológicas nos hace creer que Dios es igual que tu papá psicótico psicópata neurótico o tu profesor o tu mamá o la abuela esa que te extorsionaba ayer hablamos de eso ¿no? y creemos que nos anda poniendo a pruebas los que ponemos a pruebas a los demás somos los seres humanos en Dios no hay nada de eso ¿saben por qué Dios es santo? yo lo explico también en este libro el Dios del que soy yo digo así porque allá están mis libros pero estoy asiento así al vicio porque no está ese libro no lo traje pero lo tienen lo pueden comprar en PDF que sale muy barato ¿no? en PDF está agotado ese libro se me agotó porque la gente quería comprarlo yo en ese libro explico que Dios es santo no porque se porta bien si yo te digo santidad ¿vos qué pensas? portarse bien nada que ver el concepto bíblico de santidad santidad el término kadosh es un término hebreo santidad ¿saben qué significa? separado separado algo santo es algo que está separado por ejemplo este vaso lo va a usar el sacerdote en el altar para para lavarse las manos bueno lo separo entonces ya yo no lo puedo usar para otra cosa está en el altar ¿ven? santificado quiere decir separado ¿estamos hasta ahí? ¿saben por qué Dios es santo? voy a tirar una bomba porque está separado de todos nuestros problemas psicológicos porque no tiene nada que ver con nuestros neurotismos ¿viste que vos decís? Dios tiene problemas sexuales no tiene ningún vos tenés problemas sexuales Dios ¿viste que dice? ay Dios no quiere que que tengamos sexo ah mira vos así que ¿por qué dice la Biblia que el primer mandamiento que le dio a Adán y Eva es reproduzcanse? ¿qué le dijo? a ver hagan control mental y vean cómo tener hijos no ¿qué problema sexual? ¿lo tenés vos el problema sexual? esto de de si que si como una galletita 49 59 minutos antes de que de que coma la hostia me puede quedar atragantada acá la galletita o me puede caer un rayo y me va a matar los que estamos calculando en serio con el reloj en la mano porque ponemos leyes somos nosotros los legalistas los psicópatas los es nosotros Dios es santo porque está separado de toda esa basura nuestra no tiene nada que ver con nuestras enfermedades con nuestras obsesiones Dios es pureza amor y cuando lo manda el hijo le da un solo recado cambia la imagen que la gente tiene de mí Jesús cuando bajés ellos los judíos pensaban que de Dios venía decían Dios manda la vida y la muerte decían los judíos está lleno de salmos diciendo de que Dios es más los salmistas hay muchos salmos que ustedes no lo han leído nunca porque la iglesia no los lee nunca en la misa pero hay salmos que dicen señor te pido que le cortes la cabeza que se queden mudos que sus hijos sean tirados de un acantilado wow así tan porque ellos creen que Dios manda castigos que Dios se enoja con los seres humanos que Dios hace cosas así para vengarse entonces como creían eso creían que cada enfermedad tenía que ver con un castigo o sea si una persona estaba enferma era un castigo que Dios mandaba para que la gente aprenda algo sufra algo oiganme cuando vino Jesús todo lo que hizo es sanar liberar perdonar soltar quitar y mostrar que así como en el cielo no hay nada de enfermedad dolor angustia ni muerte acá tampoco quiero que haya eso ahora si la voluntad de Dios fuera que nosotros suframos muramos nos enfermemos y tengamos si esto si Dios manda todas las viste que uno dice tengo un dolor de rodillas se lo estoy ofreciendo a Dios sé que a él le agrada mira el monstruo que estamos pensando que es Dios que Dios dice te duelen mucho las rodillas yo te lo mandé entrégamelo oigan ni Hitler hace una cosa así pero vos y yo decimos si mi rodilla Dios este es mi sacrificio te lo estoy entregando porque yo quisiera dice la Biblia me da asco tu sacrificio le entregaban animales a Dios como diciendo te gusta la sangre de toro si la de toro me gusta y la de oveja me encanta la de oveja mándenme sangre quiero ver sangre o sea ni Drácula una cosa así pero nosotros hemos entendido que Dios es así que Dios quiere nuestro dolor nuestro sacrificio y si fuera así Jesucristo sería el primer enemigo de Dios porque si Dios manda la prueba Jesús vino a quitar la prueba si Dios manda el dolor Jesús vino a quitar el dolor si el leproso este Dios lo había mandado con lepra Jesús agarra y lo limpia y dice este es un enemigo de Dios es más los judíos hasta el día de hoy están contentos porque hace dos mil años mataron a un enemigo de Dios porque este tipo se paraba a decir a decir a romper las leyes judías pero encima de todo sanaba a los enfermos encima día sábado decían mira estaban cuadraditos los judíos desgraciados o sea lo mandaron a matar a Jesús porque decían no este está diciendo que se hace pasar por hijo de Dios y está diciendo que y está sanando gente que Dios la enferma como es un enemigo de Dios oigan de Dios no viene viene de nuestra libertad ¿me entienden? viene de nuestra naturaleza viene de una creación que Dios la ha creado imperfecta pero nada más o sea la muerte viene no puede ser que yo esté fumando toda la vida y un día yo muera y la gente esté diciendo ay Diosito se lo llevó y que mis hijos le agarre rencor a mis hijos con Dios porque se llevó a su papá Dios dice no para un poco analiza bien la cosa no fue tu papá que fumó toda la vida él no sabía que estaba mal fumar si de que murió y problema en los pulmones bueno yo no tengo nada que ver lo que yo hago dice Dios es recibirlo en el cielo yo lo recibo yo lo abrazo vivimos una eternidad de gozo pero yo no lo mando ustedes dirán ¿por qué estás diciendo esto? porque hay una persona acá no sé dónde estás no sé quién sos que has creído que Dios llevó a tu mamá tu papá tu esposo o tus hijos o ese accidente Dios lo planificó no señores el diablo que viene a robar matar y destruir te hizo creer esa mentira y yo ahora en el nombre de Jesús y acá frente del sagrario te digo que es mentira del diablo y que te ha robado la paz y te ha robado ¿sabes qué te robó? una relación linda con Dios porque hasta ese momento Dios para vos que era un amigo alguien en quien confiar pero después que te quitó a tu mamá y a tu papá o a tu hermano o a tu tío o a tu qué sé yo o a tu novio vos decís ya no lo amo a Dios ya no puedo confiar en Él no he vuelto a orar como antes porque Dios de alguna manera se ha vuelto mi enemigo mentiras mentiras muy bien cierro ese paréntesis teológico y vuelvo al reino y vuelvo a Jesucristo Él quiere que acá vivamos como allá Él quiere que acá Él viene de una vida donde todo es amor por eso cuando baja a la tierra dice a ustedes se les ha dicho Moisés dice ojo por ojo diente por diente yo les digo dice amen a los que los odian bendigan a los que los mal o sea Jesús viene de otra yo me imagino la gente que lo escuchaba Jesús debe haber dicho alta marihuanada lo que está diciendo Jesús o sea como es imposible lo que está diciendo como perdonar al enemigo sí dice Jesús y todo su lenguaje era amar perdonar bendecir liberar nada y Jesús viene y muestra ahora la pregunta es esta todo lo que te he dicho es para llegar a esta pregunta si yo te preguntara ahora pero tenés que ser absolutamente honesto y honesta como yo también lo voy a hacer ahora también estás viviendo acá acá en la tierra una vida en abundancia claro no se puede vivir perfectamente ¿por qué? porque como les dije acá todavía hay calor acá todavía hay mosquitos acá hay suegra acá hay dolor enfermedad llanto no podemos todavía plenamente pero sí podemos vivir un anticipo mi pregunta es ¿estás viviendo un anticipo de eso? no, no, no ya sabía que me iban a decir si hay nada más no, no me respondan no respondan mi pregunta es retórica respóndesela a Dios ahora dentro de tu corazón estás viviendo una vida sobrenatural de un gozo sobrenatural de una de un nivel de que vos podrías decir si por ejemplo ¿qué tal tu vida? podrías decir uff es una vida excelente extraordinaria magnífica sublime es un gozo indescriptible ¿podrías hablar así? guarda este tipo de vida no significa ausencia de problemas y miren voy a terminar esta primera parte y hacemos la pausa con algo que quiero también ya que estamos en esto de aprender conceptos y cosas a diferenciar dos conceptos importantes hemos confundido la vida en abundancia con la alegría vos sabes y ahí está el gran problema ya que me han prestado atención toda la mañana de no sé cuánto sé que estoy hablando tienen unos 5 minutitos más y hacemos la pausa soy un poco mentiroso yo también digo 5 pero son 10 en realidad pero yo les hago creer que son 5 para que las mujeres que están con ganas de ir al baño digan no parame quedo 5 total ya voy al baño aguanto 5 y el que aguanta 5 aguanta 10 bueno pero escuchen hay una diferencia entre la alegría y esta vida en abundancia ¿cómo le vamos a llamar esta vida en abundancia? yo lo defino de esta manera felicidad para mí por eso yo en este libro que se llama quiero ser feliz se podría llamar quiero tener vida en abundancia pero es muy largo y no va a entender la gente así que le pongo quiero ser feliz ¿qué es la felicidad? o sea si pudiéramos parafrasear el texto bíblico tendríamos que decir que Jesucristo dijo he venido para que sean felices eso es la vida en abundancia es la felicidad existía el término griego para felicidad era el término macarion macarion pero era muy pobre muy pobre ¿por qué? porque esta felicidad ellos la asociaban justamente con la alegría con la alegría entonces Jesús por eso no utilizó la palabra ahí el evangelista Juan no puso macarion puso zoe perizón ¿cuál es la diferencia con la alegría? es fácil es la misma diferencia entre bio y zoe la alegría tiene que ver con circunstancias ¿si? uno tiene momentos de alegría por algo que te pasó está asociado es una emoción la alegría es una emoción una emoción un sentimiento la alegría entonces uno está alegre cada tanto está alegre por cosas que te van pasando vos podés decir estoy alegre porque hoy hoy voy a comer un asado con una familia amiga estoy alegre porque voy a esta noche ir al cine no sé hoy es sábado de la noche estoy alegre porque mañana viene mi familia a verme a hablar alegre ahora la felicidad no es un momento no está sujeto a una circunstancia no tiene que ver con una emoción pasajera la felicidad es un estado una manera de ser un modo de vivir y no tiene que ver con el sentimiento sino con la razón tiene que ver con una decisión yo decido ser feliz es una cosa permanente yo decido yo decido ser feliz aunque me sienta triste me entienden generalmente el gran problema está en la semántica solemos decir cosas incorrectas los seres humanos vos sabés a veces decimos soy alegre es mentira es imposible en esta vida no podemos ser alegres porque nadie tiene una emoción permanente nadie está siempre triste o siempre alegre es imposible ser alegres está mal dicho saquemos esa forma de hablar soy alegre no sos alegre estás alegre tenés muchos momentos de alegría ahí como tendría que decir soy feliz pero también cometemos el error de decir como estás hoy re feliz estoy feliz no lo que estás queriendo decir es estoy alegre feliz está asociado al verbo ser ¿me entienden? soy feliz nadie está feliz ¿cómo estás? hoy feliz mañana ya veo no, no, no ese es el problema ese es el error somos felices permanentemente y estamos alegres o tristes cada rato eso significa que podemos ser felices pero a la vez estar tristes porque murió alguien porque tengo una deuda porque extraño porque tengo nostalgia porque tengo o sea podés ser feliz y a la vez tener un montón de emociones encontradas podés ser feliz y estar aburrido triste amargado angustiado ansioso etcétera pero sos feliz cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario les pregunto era feliz claro que sí ven que lo asociamos con la alegría Jesús murió feliz pero no estaba alegre por supuesto que no estaba alegre confundimos la felicidad con la alegría por eso decimos que una persona en el velorio vos decís como estaba estaba infeliz no, no estaba infeliz estaba era era feliz Jesús por ejemplo era feliz pero estaba triste angustiado deprimido en la cruz más vale pero era feliz entonces ustedes me dirán pero entiendo Sebastián perdóname entonces no entiendo cuál es la decisión que toma una persona para ser feliz acá viene la perla maestra el secreto por supuesto que si le paso el micrófono a Diego va a decir una cosa el padre Pablo otra Mauro otra los catequistas van a decir otra sobre lo que es la felicidad yo me hago cargo de la mía mi definición de felicidad y no que sea la mía no quiere decir que tenga que ser la tuya pero yo te comparto por si te sirve tengo 44 años estoy absolutamente convencido de lo que voy a decirte si no no lo diría con tanto énfasis no escribiría un libro sobre esto para mí la felicidad yo lo pongo en mi libro hijos felices en el libro para los padres ayudar a los padres a que ayuden a ser felices a sus hijos fíjense que no se llama hijos alegres se llama hijos felices y yo pongo ahí que la felicidad es una decisión que tomamos independientemente de como nos sintamos de dos cosas en la vida si hay alguien que está tomando nota tome nota de estas dos cosas felicidad es decidir dos cosas en la vida agradecer y soltar anoten esos dos verbos agradecer y soltar pero de manera permanente ¿me entienden? vivir los grandes filósofos decían de modo habitual lograr el hábito ¿qué es un hábito? una disposición estable a realizar una acción por ejemplo nombrenme hábitos que ustedes tienen que les sale mecánicamente y siempre les sale lavarse los dientes caminar saludar a la gente cuando bebe alguien a la cara hola no es que estás pensando que le tengo que decir ¿cómo era que se decía? ¿cómo? no ya desde niño crónicamente cuando caminamos no es que decimos ¿cómo se ponía este paso acá? ¿cómo era? ¿y esto cómo era? no te sale mecánico te sale porque es un hábito disposición estable ¿estamos bien hasta ahí? yo no te estoy diciendo que cada tanto da gracia una persona feliz es la que siempre da gracia y una persona infeliz adivinen quién es la que siempre se así que cuando vos veas a tu vecina que te dice ¡ay qué calor! ¿qué hace? pero ayer se quejaba que hacía frío vos decís vieja infeliz ¿sí? ¿es eso? ¿una vieja infeliz? ¿se lo dijo? no, no se lo diga pero vos lo sabes cuando nos vivimos quejando es porque somos infeliz y hay gente que tiene el hábito lo que es la queja avanza ¿viste? o sea no hay tema del que no se queje voy a poner un ejemplo exagerado no pasa acá allá en Córdoba yo tenía un amigo voy a exagerar un poquito pero digo más o menos así era un amigo en Córdoba que era ¿viste esa persona que te la cruzás y decís ¿por qué me la crucé? porque vos venías alegre y terminás triste con una persona así porque te tira para abajo son esas personas que te tiran a su nivel vos te lo encontrabas en la calle voy a si estás filmando así inventa Tito vamos a poner hola Tito y Tito ya la mirada era de así está ¿qué haces Seda? con los hombros para abajo así como pidiendo limosna no sé ¿qué haces Seda? ¿cómo andás loquito? tanto tiempo ¿todo bien? hace mucho que no te veo sí ¿qué querés? luchando ¿viste que siempre están luchando? estoy más o menos bien pero sé que va a pasar estoy no sé no puedo superar lo de mi mamá ¿lo de tu mamá? ¿cuánto va ya de lo de tu mamá la muerte de tu mamá? y va para 25 25 ¿no podés superar? no lo que pasa es que mi papá se me está yendo también ¿en serio? sí no estoy llamando le encontraron una hernia ¿qué hernia? de disco ¿pero por eso se va a morir? y capaz que sí dice no sé pero ¿por qué se te va a morir una hernia de disco le digo no pasa nada no deja pasa que está todo y empieza a hablar de su papá de su papá a quejarse y vos lo querés sacar del pozo depresivo y le decís discúlpame ¿cómo te estás yendo en el trabajo? ¿qué no sabías? ¿me echaron? ah no sabía ¿por qué te echaron? y porque tengo un problema en las rodillas ¿no sabías de mis rodillas? no y empieza el show de lástima sí porque tengo estas rodillas que están rotas y además que me encontré y tengo diabetes y tengo la presión alta y que me y vos decís ¿cómo lo saco del pozo? y le tiraba otra cosa y le decís escúchame che este ¿cómo? la chica que te gustaba al final nada se fue con otro se casó con ¿de qué le hablás a un tipo así? y vos le decís che vos tenías un gato ¿no? lo mató un meteorito ahí estoy exagerando oigan nunca te voy a decir algo positivo son personas negativas vos le decís voy a emprender este proyecto no no lo hagas yo mira me parece que no tienen el no son tan negativos que cuando se desmayan en vez de volver en sí vuelven en no oigan yo te voy a profetizar algo aunque no sé si va a pasar porque yo les estoy estoy quemándolos con lo que voy a decir pero en la pausa salen los por ejemplo la esposa con el esposo si el esposo es un infeliz de miércoles sería infeliz de sábado si es un infeliz de sábado esto es el comentario típico que va a pasar mira la mujer le va a decir ay me encantó el cordobés me encanta tu marido más de lo mismo es un charlatán un payaso ridículo aparte no me gusta nada ya el chalequito ese no sé qué se cree y aparte da clase ¿qué da clase? ¿de qué da clase? no sabe nada no sabe nada yo voy a hablar con el padre Pablo porque ¿cómo va a traer ese chico? y vos le decís bueno pero ¿querés que comamos la comida? de acá asco me da la comida de acá yo no voy a comer ¿qué buffet? ¿quién lo hizo? y empieza vos decís ¿de qué le hablo? todo es queja aparte de hacer mucho calor podrían haber prendido un ventilador que no tienen ventilador en esta parroquia o sea cuando te das cuenta en la sumativa siempre es queja 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 pero la gente feliz es y perdón prometo que termino con esto y hacemos la pausa es lo contrario te pasó gente si más vale ustedes son así son felices ¿viste esa gente que todo es paz amor alegría que lindo que hermoso y te sirven una comida horrible y vos decís que rico oh yo escuché una vez un predicador contar esto escuchen esto te huele a la cabeza una vez vino una persona feliz dice él cuenta porque él está hablando de la felicidad y dice lo siguiente con esto nos vamos a la pausa escuchen invitó a Argentina un sacerdote invitó a Argentina a predicar a un hombre que venía de Estados Unidos era un hombre anciano adulto mayor y no fue el sacerdote a recibirlo porque tenía muchas cosas que hacer entonces mandó a uno de la parroquia que era taxista que tenía taxi y le pidió anda a buscarlo al aeropuerto de Ezeiza viene de Estados Unidos búscalo llévalo a un hotel donde va a parar después llévalo al salón donde tiene que predicar a la noche llévalo a cenar y mañana llévalo de nuevo al aeropuerto porque se tiene que ir a Chile a seguir predicando bueno dice el taxista es el que cuenta la historia escuchen dice que va el taxista este que no era un activo participante de la iglesia era uno más así un taxista de la iglesia que tanto iba a mis llega al aeropuerto él esperaba le dijeron es un ancianito que esperaba él alguien que venga con un bastón encorvado se le para un gringo viste estos gringos así alto elegante traje y corbata el tipo así en una facha y agarra y le dice ponele Robert usted este es Robert dice oh jovencito yo sabro Robert que lindo y le da un abrazo así lo apretó fuerte eso es lo que tiene la gente feliz siempre está como el padre Pablo que recién me abrazó fuerte con entusiasmo y le dice que tal el vuelo típica pregunta a mi todos los viajes de la vida que tal el vuelo que tal el vuelo que tal el vuelo y dice oh ha sido un vuelo de Victoria 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 ajá ajá bien o sea bien si si ha sido Victoria Victoria bueno iban hablando y dice conoce Argentina no no es la primera vez que vengo y dice y que le parece más o menos lo que ha visto oh me parece un país de Victoria 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 y este el taxista dijo este lo único que sabe hablar en castellano es Victoria Victoria viste que por ahí sabes una palabra en inglés y la tirás así entonces lo lleva al hotel y le dice se va a quedar en este hotel le dice no sé si está según su expectativa oh pero parece ser un hotel de Victoria 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 dice lo espero que se bañe se cambie todo y después lo tengo que llevar a la prédica ok sale el tipo y el taxista le pregunta obviamente ¿qué tal el hotel que le parece? oh es un hotel verdaderamente de Victoria 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 bueno el taxista ya estaba medio podrido del Victoria va al salón lo lleva a predicar y el taxista dice que se quedó a escucharlo para ver de que hablaba el tipo bueno se para el tipo frente a los jóvenes están todos los jóvenes desanimados y le dicen jovencitos vengo desde Estados Unidos para dedicarle un mensaje que se titula Victoria 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 repita conmigo y los jóvenes Victoria no 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 póngase de pie es Victoria y se sacó el saco se sacó la corbata la cosa que a los 10 minutos estaban todos los jóvenes Victoria con la B corta así dice que se pasó una hora hablando y gritando de Victoria todo era Victoria dice mi vida es Victoria mi esposa se llama Victoria no mentira estoy inventando no pero todo era Victoria todo Victoria o sea es como que la gente salió así con la B corta Victoria Victoria el taxista lo lleva a cenar y le sirven unos langostinos pulpos no sé qué horrible dice el taxista que era parecía comer un chicle así no sé y lo miran a él y nunca una mueca de mala si no dice qué tal qué le parece el pescado argentino es un pescado de Victoria 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 wow este tipo no lo podía creer así que al día siguiente lo acompaña hasta el aeropuerto y cuando lo despide dice le voy a hacer la pregunta dice y con esto ya si me llega a decir no Victoria 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 yo le voy a decir algo porque me tiene podrido con Victoria así que agarra el tambor a hacer de Chiquín y le dice Robert ¿le puedo hacer una última preguntita? sí ¿qué le ha parecido este día acá en Argentina? jovencito me ha parecido Victoria 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 y el tipo con la vena así inflada le puedo preguntar lo último ¿por qué usted desde que llegó hasta hoy hasta este momento todo lo que dice es Victoria 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 ¿me podría explicar eso? oh jovencito claro que te lo explicaré rápido antes de conocer a Cristo mi vida era fracaso fracaso y fracaso era queja 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 pero cuando apareció Cristo en mi vida yo entendí que tengo que vivir en Victoria 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 así que por eso siempre digo Victoria oh conocerte para mí ha sido Victoria 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 y se fue y quedó en taxi y cuando vuelve mira que no le hizo falta un retiro de sanación leer la Biblia ni nada su vida de un vuelco y ahora este que es antes era taxista que no iba a la iglesia ahora es un predicador que viaja por todos lados y él cuando cuenta la historia dice todo empezó con ver a un hombre anciano que nunca se quejó que todo lo que decía era Victoria y a mí me encanta esa historia a mí porque me hace pensar que también nosotros tenemos cuando me convidan un vaso de agua cuando me ¿qué tal este teclado? ¿viste? está horrible pero uno oh ¿qué ves? Victoria Victoria ¿qué tal el viaje? así vengo así oh Victoria ¿qué tal la comida? excelente aunque me cayó mal casi voy al médico ¿qué tal veras? no pero eso en serio es excelente aprendí y ustedes tienen que hacer lo mismo cuando vayas a tu casa esta tarde y te pregunte a tu esposo ¿qué tal la prédica? oh ha sido Victoria 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 amén denle un aplauso al Señor bien fuerte